Bienvenidos a un nuevo video del Proyecto Ducato Bueno, estoy en Avellaneda Nos estamos yendo, digo nos, porque atrás viene mi mamá y mi hija Estamos yendo para Quilmes a perfilcar A dejarla para que pongan el techo de fibra alto Así que, si todo va bien, es el último panorama así original Estoy muy contento, mucho más rápido de lo que me dijeron Cuando yo lo pagué, me dijo 60 días, se llama Guillermo el dueño Es muy amable, la verdad que es muy amena Son confiables porque tienen 40 años haciendo esto Entonces no dudé en pagarlo, si no, no lo pago ni loco Pero, como es todo en Argentina, que hoy podés comprar algo Y no sabés si la semana que viene con la misma plata lo compras Fui y se lo pagué Y nada, pasó, me dijo 60 días y todavía no llegamos al mes Debo andar en las 3 semanas por ahí Y bueno, veníamos hablando porque él me dijo Anda consultándome todas las semanas a ver si me hace un hueco Y bueno, tuve suerte Ayer hablé, se le hizo un hueco Y acá estoy, yendo a llevar la camioneta Y mañana la estaré retirando con el techo alto Bueno, acá estamos Esperando para entrar La última vez que la veremos con el techo bajo Bueno, acá estamos Guillermo Junior, hijo del otro Guillermo Con el techo alto No lo puedo creer Me sobran como 20 centímetros hasta el techo Puedo hasta estirar la mano Así que voy a tener baño alto Por suerte Y allá adelante quedó todo un buche Para guardar cosas Que va hasta allá adelante Hasta el frente de la camioneta Esto no se corta La parte de la cabina No se corta por un tema de fuerza estructural Pero bueno Es espectacular Después queda terminar de forrar todo el interior Sí, sabés Bueno, acá estamos En Perfilcar Una empresa familiar Todos muy atentos Muy buen laburo 40 años de experiencia En Quilmes Nada, listos Para apagar E irnos Bueno Me emocioné con esto Y nunca mostré Cómo está pegado el techo Está pegado Por afuera Digamos ¿Y por afuera cuánto? Miren Está pegado ahí Que sería la bajada del techo Original Y ahí abajo Está remachado O sea que Ahora si pongo la regla por acá No, no la tengo acá Bueno Pero debe haber Casi 10 centímetros De toda una franja pegada Y después está remachado Donde va el gotero Ellos le ponen un gotero de aluminio Y a los costados también Que con esto también Yo no sabía esto lo del gotero Me lo enteré cuando lo fui a retirar Yo de todas formas le iba a poner Porque la ducato tiene La ducato que no traen gotero Tienen el defecto Que siempre que llueve fuerte No llega a desagotar Y se te mete agua por acá Unas gotitas Pero bueno Yo esto lo iba a poner Bueno, ya lo pusieron ellos Así que Está pegado Y mira Recién acá está hueco Acá está la chapa O sea que está pegado todo esto La verdad que estoy súper contento De adentro Queda así Tiene costillas En el techo Ah, también Me pusieron la claraboya Fue un costito extra Un regalo igual Pero pusieron la claraboya Adelanta bien Y a la vez En toda la unión Está pegado Desde adentro Que si yo no recuerdo mal Ese pegamento Es una mezcla Del No estoy seguro Pero por los barcos Me acuerdo Y la lancha Es la mezcla De la resina De la resina Que se usa Para la fibra Creo que con un polvo Si no me equivoco Se llama yelco O algo así Y se pone Como plástico O sea Es una piedra El techo es Re contra fuerte De hecho es Mucho más rígido Que el original Me sorprendió Que apenas salí Y empecé A andar Por la calle No Hace mucho menos ruidos O sea Estaba mucho más silenciosa La camioneta Eso me llamó Muchísimo la atención Bueno La pregunta Que seguramente Varios se deben estar haciendo ¿Cuánto vale? Vale Yo lo pagué 180 mil pesos Son unos 600 dólares Más o menos Al cambio De ahora Me habían dicho Que tenían 60 días De demora Y terminaron siendo 30 Lo cual Estaba muy contento Y lo instalaron En 24 horas Fui La dejé en mediodía El otro día En mediodía Me llamaron Que lo podía ir a retirar Así que Muy contento Lo compartí En el grupo De Ducato Y no faltó El estúpido Que me dice Ah la bici es horrible La bici vendí Y te comprabas Una alta Una alta sana Vale Siempre 3 mil dólares más Más o menos Que aparte En estos años En esta generación Del 96 Al 2003 2004 Hay muy pocas altas Son la minoría Y el que tiene Una alta sana Como sabe Lo buscada que es Pide lo que vale No estoy diciendo Que no lo valga Pero vale mucho más Que una Que una baja Una baja sana Conseguís por 6 mil 7 mil dólares Y una alta sana Te tenés que ir A 10 11 mil dólares Así que No estoy Yo no creo que esto Sea la mejor Por la mejor opción Si compran a 0 kilómetros Siempre Pero bueno Todo depende Del bolsillo de cada uno A mi No me daba Para más que esto Y de todas formas Yo pensé Que me iba a bancar Mejor el techo bajo No pensé Que me iba a importar tanto Y un amigo Uno me lo dijo Yo dije No, no pasa nada Si me arreglo Con una Fiorino Yo tenía Una Fiorino antes Si me arreglo Con una Fiorino Como no me voy a arreglar Con una Ducato techo bajo Y la verdad Que una vez Que la tenés Y ya vi Estás uno Dos días adentro Te toca Un día de lluvia Y estar todo doblado Una cosa Si solo subís a dormir Pero Cuando ya Tenés que comer Hacer la cama Todo doblado Si está la posibilidad De levantar el techo Te diría que lo levantes Porque es cómodo Bueno Y ahora ¿Qué estoy haciendo? En los costados En los laterales No trae Costillas Para agarrar El cielo raso Las trae En el techo Entonces Yo lo que estoy poniendo Que lo pongo pegado Pero a la vez Está trabado Está trabado De arriba y de abajo Estoy poniendo Estas costillas Están pegadas Algunas con silicona Porque era lo que tenía Y otras con sella carrocería Que también era lo que tenía Para Forrar el techo Que va a ser De esto Que era Un piso flotante De PSP De plástico Que lo saqué De casa Este no teníamos En casa Y cuando cambiamos El piso Me lo guardé Porque sabía Que para algo Me iba a servir Y tengo Un montón Debo tener como Creo que Debo tener como 35 o 40 metros cuadrados Ese piso Así que Nada Voy a poner esto Tanto en las paredes Como en el techo Y en cada costilla Le voy a poner Dos tornillitos Por Dos tornillitos Chiquititos Por placa Bien disimulados Lindos A ver si tengo por acá No, no tengo tornillitos Pero le voy a poner Los tornillitos Chiquititos Bien disimulados Por placa Este espacio Que me quedó acá Como es mucho Para rellenar Con silicona Me entra un dedo Después Cuando ya esté seco Lo voy a rellenar Con polvo de etano expandido Que tengo una lata Ahí para Para usar Esto está trabando Las maderas Hasta que se seque Y me falta Acá estoy armando este También Tengo que pasar Uno por acá En la unión De la claraboya Porque justo Me cae Ahí Y Tengo que tirar Uno todo por acá Y después acá Voy a hacer Las Voy a hacer Unas puertas Para Para usar Eso del buche De baulera Eso no lo cortan Lo dejan de refuerzo Así que eso va a ser Va a ser una baulera El cielo raso Este Va a llegar Hasta acá Hasta acá Más o menos Que también tengo que armar Con la madera Una costilla más Como atrás Pero No me alcanza Me quedé sin Me quedé sin madera Esta no la había contado De hecho yo pensé Que se usaba esta Hacía ojo Pero no No me llega Así que tengo que Que comprar Una madera más Bueno Pero Ahí va La verdad que Súper contento Poder estar parado Dentro de la camioneta Es el día y la noche Es muy muy cómodo Poder entrar parado Sigo con el Con la estructura Lo que voy a hacer acá Es llenarlo Como queda tanto espacio Son dos dedos Lo voy a llenar Con poliuretano expandido Con el aerosol Y lo que le puse provisorio Son estas dos maderas Que son como para formar Un encofrado provisorio Como se hacen Las columnas Y esas cosas En la bañilería Y es que Para Para rellenar Con poliuretano Y que no se me caiga Todo por atrás Y me chorree por acá Y sea todo un enchastre Va a expandir Para atrás Hasta donde llegue Y bueno Y el resto para adelante Pero es más fácil de poner Después acá Que también Tengo que llenar De poliuretano Me puse cinta De este lado A ver Si lo puedo ver Ahí Le puse todo cinta Entonces No La idea es que no chorree Para el otro lado Y ahora voy a hacer lo mismo Con estos Voy a cerrar un lado Y voy a dejar el otro abierto Para rellenar Y Y así también desperdicias Menos poliuretano Esto lo voy a rellenar Por el único sentido Que voy a usar el poliuretano Para acá Y por general Lo que te queda en la lata Lo terminás tirando Porque se pone se seca Entonces Ya que Que la voy a usar Si me sobra Relleno estos Y si no me sobra No los relleno No pasa nada Pero así estamos Ya falta poco Para empezar a forrar Y si todo va bien Estos días Llega la claraboya Del baño Que el baño va a ir acá Ahí lo marqué Desde ahí Hasta ahí Va a llegar el baño Tiene 70 Por uno Que va a llegar Hasta acá el baño Va a ser un receptáculo De ducha De 70 por 70 Más los 30 Que le suma El pasarrueda Que acá donde está El pasarrueda Va a estar la pileta Y el resto Va a estar el poti Siempre en la ducha Y al momento de bañarse Se sacará el poti Y se pondrá Fuera del baño Y después la idea Atrás entre el baño Y la puerta Es poner una heladera 12 bol de 50 litros Dos cajones Para las cosas de la cocina Una mesada Pero con anafe portátil El anafe de camping Ningún anafe fijo Y la idea es poner acá El calefón Con la salida Para atrás Así que En esas camas Entre cosas varias Que estoy haciendo Estoy pintando Las llantas de chapa Que son de C10 Ahora están con la primer mano Recién Las tuve que pintar De antióxido Porque En algunas partes Se le había levantado La pintura Ya habían sido repintadas Y no tenían base Entonces había levantado La pintura Porque Le voy a cambiar las llantas Las de aluminio Que tienen ahora También son de C10 Pero La realidad es que Nunca me terminaron De convencer Cómo quedan Así que Voy a ir por las de chapa Y Veré Creo que Me gustan más Cómo quedan Quedan mejor todavía Con los centros Así que estoy buscando Centros de Ducato Como la que yo tenía Que esos centros Yo vi una foto De una en el grupo Que los tenía puestos Estas llantas Con los centros de Ducati Quedaba bárbaro Así que Se va a venir Entre medio De todo lo que estoy haciendo Un cambio de luz Chiquito Me puse a cambiar El volante Porque Está detonado Como ya lo deben haber visto En varios videos Tengo un quilombo bárbaro Pero bueno No tengo tiempo Para ordenar O ordenado trabajo Bueno Esto va Acá El volante lo tenía ahí Está remachado Y el volante nuevo No lo trae Y los agujeros Vienen cerrados Así que hay que Hay que abrirlos Porque vienen cerrados Y volver a remachar Esto Que es para la bocina Y a la vez Acá atrás Va la pista Del lado de abajo De la bocina Este como Es original Y es de mejor calidad Este lo pagué El más barato Que hay en mercado libre O sea No me quejo del volante Muestro solamente Lo que hay que hacer Para poder armarlo Y que quede funcionando Este tiene Donde encastra El El movimiento Bueno Y este lo tiene lleno De no sé Plástico, resina No sé qué es Así que Con la moladora Voy a limpiar Todo esto Y a la vez Voy a hacer los agujeros Para remachar La La chapa esta Porque no No vienen hechos Seis horas y media después Un nuevo día Bueno Volante Nuevo Tengo todo Abajo del tablero Desarmado Porque Hubo Un pequeño Incidente Yo reconecté El plafón del techo Y se ve que eso Estaba desconectado Porque ya en algún momento Habrían tenido quilombo Con los cables Porque eso le llega Un positivo Que tiene 12 volt directos Y después Cuando abrís una puerta Se activa por negativo Bueno Ese cable Que llevaba 12 volt directos Se ve que ya estaba apretado Y con el movimiento Bueno Un día hubo Humo Todo abajo del tablero Fue solo eso Desarmé todas las cachas Del tablero Del torpedo Reparé lo que Lo que se derritió Hubo bastante humo La verdad me cagué todo Lo que hice Por si le llega a pasar Automáticamente Es pararla Y desconectar la batería Una vez que desconecta Las 12 volt O sea La alimentación Ya está No se va a quemar A menos que ya haya fuego No va a progresar Si es solo humo Se corta ahí Y les recomiendo Que no usen El matafuego Si no hay llama Si no hay fuego No usen el matafuego Si es solo humo Dejenlo que se apaga solo Y porque el matafuego Después el polvo del matafuego Es muy difícil de sacar Y pudre todo Así que si les pasa Solamente yo siempre llevo Una llave Tengo un cortacorriente En la batería Y además llevo Una llave 13 Para sacar el borne Y saco el borne rápido Y listo Eso siempre lo Lo llevo ahí por las dudas Bueno Y respecto Del forrado del techo Voy a dar vuelta La cámara Ya le puse El poliuretano Expandido ahí Ya empecé a poner Esta tira Y cuando puse Empecé a ponerla Bueno Ahí también está El poliuretano Ya está todo seco Esta junta Que queda Hace ruido Así que Lo que Lo que estoy haciendo Es poniéndole a mano Sellador en las juntas Para que quede pegada Una tablita con la otra Y no haga ruido Y después acá abajo Donde apoya Contra la chapa Acá ya no hace ruido Ven Que no vibra También ahí le voy a mandar Todo sellador Pegado a la carrocería Para que no haga ruido Y después Cuando ponga la de acá arriba También todo sellador En la unión Para que no haga ruido Igual Me llegó la La claraboya del baño Para poner acá Vamos a abrirla Yo ya la abrí ¿No? Como podrán ver Esta va a ser La claraboya Para el baño Que se abre Y va a ser Va a ir acá Justamente La quiero poner Antes de tapizar Para Antes de poner El cerradazo Para no Que no me joda La costilla El baño Yo por eso lo marqué Así que la claraboya Va a ir por acá Más o menos Y otra cosa Como acá va a ir el calefón Acá tengo que poner Ya quiero dejar puesto El respiradero Para el calefón Y nada Y lo mismo que Las luces Va a ir Un Un spot acá Y creo que Otro acá Y mi idea Es poner otro Por acá atrás Más o menos Que vayan en el techo Después voy a tener Más luces A esa altura Pero que vayan En el techo Tengo planificado Poner esos tres Así que quiero hacer Eso Antes de Empezar a forrar Para después No tener que estar Sacando las placas Volviéndolas a poner Bueno Estos ya Estos goteros Estaban todos Llenos de brea Ya los limpie Porque Acá dentro La idea Es poner Toda una tira De led Que ilumine Para arriba Y Y quede Todo esto Con la veta Que tiene una Tiene una textura Muy linda Quede toda iluminada Toda la vuelta Obviamente Salvo la parte Que se va a cortar Por el baño Pero después Va a quedar Todo iluminado Y acá Lo que voy a fabricar Una vez que esté El cielo raso Un marco Con dos puertitas Que se abran Para arriba Y que quede Todo esto De buche Nada Lo que si me queda Adelante por hacer Es volver a cablear Porque ahora No tengo más luces Tengo que volver A cablear Los tres cables Que acá Dejé la ficha lista Acá están reparados Dejé la ficha lista Y me falta armar El chicote de ahí Todo para arriba Para las luces esas Pero bueno Tengo ganas De pintar todo el interior También me di cuenta Antes de forrar Porque como yo Esto Todo lo que es chapa No lo voy a forrar Ni en madera Ni en nada Ni le quiero poner alfombra Para que no junte tierra Simplemente Voy a dejar la chapa Así a la vista Pero la quiero pintar Para que no quede Blanco furgón También me tengo que poner Con eso Todo lo que se ve blanco Quiero que sea gris Así que antes De armar el techo También quiero pintar Para no tener que estar Empapelando el techo Y poder pintar lindemente La idea es Cerrar la cabina Con nylon Tapar todos los burletes Y ventanas Y sacar los burletes Para que no se manchen Cerrar las puertas Y darle sin asco Esto también Esto lo tengo que reparar Porque igual acá Voy a fabricar unos muebles Que van a estar embutidos En todos los buches En todos Todos los buches Van a ir muebles embutidos Para aprovechar el espacio Total Yo no pienso aislar demasiado Que si les interesa Me lo dejan en los comentarios Y les explico por qué Yo no voy a aislar Pero nada Llegamos hasta acá Ahí está la clara boya Voy a cerrar este video acá Para que no se haga más largo Si llegaron hasta acá Les agradezco Les podrían dejar un comentario Un like Y se pueden suscribir Que es gratis Y bueno gente Nos vemos en el próximo video Y si quieren ir viendo Los avances diarios Me pueden seguir en Instagram Como Logring Garage Buena semana ¡Suscríbete al canal!